THE APOCALYPSE El jugaba La cara, la cara, jale la cara Como ¿Qué pasa? 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 Se atrapó mucho Sonido 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! si eres güey 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 17 18 15 15 14 17 16 16 20